En este momento se clausura la puerta 6 En la siguiente le vamos a boicotear todo Pemex Porque esto está siendo ya una causa nacional Esta invasión que han hecho políticos que no saben manejar las empresas Está generando el ser verdaderamente inhumanos Con lo que está ocurriendo con la gente Inhumanos Acabar con sus trabajos, acabar con sus cosechas Y a pesar de que gasten dinero en publicidad Eso que ponen en los cines, de que pagan los daños Aquí, aquí se demuestra que es una mentira y una falsedad total No han pagado un solo peso Y simplemente se están lavando las manos Diciendo que fue una toma clandestina la que lo ocasionó Pero todo mundo sabe que legalmente quien produce y distribuye un producto Es responsable de los daños que causa en el entorno por el que pasan sus días Hasta ese día, después de 16 días del derrame Se paró el alcalde Y casi al mes Vino a tomarse un vaso de agua del Oxxo el gobernador Emilio Lozoya no ha pagado absolutamente un peso Y esto demuestra lo podrido del sistema Demuestra lo podrido que está Cuando ellos, que les pagamos por hacer un trabajo No les dan servicio a sus patrones Hoy los patrones estamos en un estado ya de indefensión En la que vamos a tener que tomar acciones como esta De boicotear la entrada de los directivos Porque yo le quiero decir a todo México No nada más a Nuevo León y acá a Dereita El gerente de esta refinería Y el director de Pemex Han sido incapaces de enfrentar las demandas de la gente Como ayer, vimos perfectamente pálido Y a punto de renuncia a Enrique Peña Nieto Con la demanda que le hicieron los pobladores de Ayotzinapa Este sistema se está derrumbando En todo México nos hemos dado cuenta Que lo único que hacen es robarnos Quitarnos la seguridad Porque muchas veces ellos son los cómplices Aquí hay ejidatarios Que van a mantener el anonimato Que han sido amenazados Para que se desistan de las denuncias ¿Es así o no padre? Así es Segundo Por otro lado Han estado tratando de comprarlos Para que se callen Este es un daño ecológico mayúsculo Esto va a tener repercusión mundial Y si Emilio Lozoya Continúa con su ineptitud Vamos a pedir su cabeza Exactamente tenemos personas que vienen Y que dicen que no pueden sacar la cabeza Porque están amenazados El alcalde y el secretario del ayuntamiento Han estado viajando a este lugar Inclusive algo ridículo En la noche andaban en un vehículo En el secretario del ayuntamiento Preguntándole a la gente Que qué estaba haciendo en la calle Como si estuviéramos en Cuba ¡Fuera Arigüe! ¡Fuera! 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 ¡Fuera alcalde! Hacemos señalamiento al señor alcalde Que saque las manos de esto Como mediador Ya que ha sido pésimo Esta labor de él Lo que yo no entiendo es ¿Por qué el alcalde de Cadreita Tiene que estar presionando Que retienen la demanda? Si a él No se puso la demanda Contra la presidencia Comisional de Cadreita Se puso contra Petróle Mexicano Porque el alcalde Tiene que hacer el trabajo sucio Cuando eres el que tiene que estar Ayudando a la gente El que tiene que estar aquí Al frente de la gente Y viendo la manera como les apoyan Y digo yo En ese momento Generen empleos Que generen empleos para la gente Porque hay un problema muy grave De desempleo acá Porque todos los trabajadores en el campo Pues ya no han trabajado A nosotros fueron los que amamos al sector En el rame de crudo Nosotros tenemos 400 hectáreas de naranjas El cual en un principio Vino la señora alcalde Y dijo que es De 5 días Que el árbol El cual hasta ahorita Nos está esperando Pero lo que salieron Es que Iban a hacer una obra Entonces ahorita Tenemos la naranja Que no la quiere Porque es muy chiquita Y muy barata Y ellos quedaron De ayudarnos Y no nos han ayudado ¿Qué iban a hacer? Para inventar unos canales Para poder regar Pero con qué Si el agua no sirve Y el agua ya no hay De dónde echar agua Entonces Ni eso Y quedaron Luego llegaron las empresas Ofreciendo tractores Ofreciendo Minas 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 Se ha parado Ya Todos Fuimos afectados Y no hemos recibido Nada Queremos que salga el gerente A decirnos Qué es lo que va a hacer Qué se va a hacer Y sobre todo Nosotros lo que queremos decir es Y queremos invitar al pueblo de Nuevo León A que genere empleos Para todas estas personas Porque ahorita no pueden trabajar en el campo Y hay muchos jornaleros Que de eso vivían Pero no empleos Como los que implementó Este La Semarnab Y la Presidencia Municipal de Calderita Donde les pagaban muy poco Sin seguro social Y aparte no les querían Dar el fruto de su salario Del fruto de su trabajo Que era su salario No es No es tipo de empleos Traquíticos Y miserables Sino Empleos dignos Este Empleos donde ellos tengan Todas las prestaciones sociales Donde tengan seguro social Ahorita ya viene el invierno Ya viene el frío Son muchísimas familias Que están sin trabajo Y que van a hacer ahora Con sus niños pequeños Si se les enferman 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 Y pues lamentamos La insensibilidad Del DIF municipal de Calderita La señora La esposa del señor alcalde La señora Edna No se ha acercado acá A conversar con las familias Este Como la presidenta del DIF Que es Y que tienen que venir a ver La manera de ayudar acá a la gente Muestra también Como toda la bola de diputados No son más que Sánganos Y parásitos Que ni siquiera Han levantado la voz Por la gente Que supuestamente representan ¿Dónde está el delegado De la Comisión Nacional del Agua A nivel federal? ¿Y qué ha hecho? En el estado de Sonora A una compañía minera Que hizo derrames también En Aguas En particular Lo sancionaron Quiero ver Y vamos a pedir Vía la ley de transparencia Que nos entregue documentos De las acciones Que ha hecho Contra Pemex De los documentos Que demuestren Que ha hecho A favor de los campesinos Y retamos Nosotros Congreso A que el gobernador El director de Pemex El gerente De esta planta De Pemex Traigan a sus hijos Y que se bañen Con agua Sacada de las dorias A ver si se atreven Justicia Acabo de regresar De Michoacán Estuve en Apatzingán Estuve en Marabatío En Uruapan Y lo que hemos demostrado En Cherán, Michoacán Es que cuando la gente Nos organizamos Es posible Quitar a estos políticos Que todo lo que tocan Lo vuelven Desperdicio Aquí Lo que le hagan a uno Nos lo están haciendo A todos Y ese es el cambio Que estamos buscando En todo México Ese sentido de justicia De libertad Que aquí Se ha visto Totalmente menoscabada Porque tenemos Políticos corruptos Ineptos Que han llegado ahí Precisamente Por esa característica Así como Lo han hecho En otros estados Esperemos que lo hagan Aquí también En Nuevo León Ellos dijeron Que en cinco días Que se daban En cinco días Que se daban Que se ha visto Moику En cinco días Que se va a специ Gracias por ver el video.